Y logra tocar Rodrigo Castro, no alcanza ojeras para cortar, línea de fondo, tiro libre de esquina para el ciclón. Corner, regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios. Candilejas, tu mejor sala te espera de 8 a 0 horas. Aquino para pegarle, sobre la punta izquierda, tiro libre de esquina, corner para Cerro, van Patiño y Pulpito. Cerro busca el primero, corner, emigraliza, centro que va, marca muy bien, sacando desde el fondo, Tuma, el número 9 de Sol de América, el rebote para Coyote, insiste con todo, Coyote la manda para Claudio Aquino. Y va Aquino, se mete con pedido para Cerro Porteño, aguanta Aquino, Aquino juega la individual, Aquino continúa, deja para Coyote. Línea de fondo, levante el centro, pero hasta que va Pulpito Morena. Abrazarle a Chiqui, abrazarle a Chiqui, abrazarle a Chiqui a Moreno. Gol de Cerro Porteño, líder puntero, no se quiere bajar el ciclón de Barrio Obrero. Tremendo Marcelo Moreno Martín, para meter esa derecha en el aire, un puntero, un goleador solamente lo puede hacer. Sí, porque la pelota, la espera, estaba señores en el aire. Y el equipo, es la cana, sí, créanme, tipo jala con un derechazo en el aire, de volea el ciclón de Barrio Obrero. ¡El equipo de la mitad más uno lo gana en Villariza! ¡Qué copones que tiene Marcelo Moreno Martín! ¡Fue a abrazarle a Chiqui! ¡Cerro una, Sol de América cero! ¡Daniel Chulia! Que este valga por los tres, o para los tres puntos, seguramente dirá Marcelo Moreno Martín, con aquel recuerdo de su gol contra Guaireña, ¿eh? En su último partido marcó, aquí también en este rol de cambio para tratar de... Cuando acaba de salvarse ese reporteño, por eso decía, ¿no? Marca el boliviano y después a sufrir lo que es la ventaja mínima, participó Claudio Aquino. Cuando no se le abrió el camino, la descarga para Coyote, el centro de Rodríguez. Y es clave lo de Pumpito para colocar el balón y toda la elasticidad y la frialdad del goleador que había buscado Cerro Porteño. Marcelo Moreno Martín, con esa definición que descoloca Ojeda para que Cerro Porteño ahora sea el único puntero del campeonato y le tira la presión a su vecino. ¡Federico Arias! Claro, dando esfuerzo, vale la punta. Decíamos todo lo que puso a nivel de apellidos, de recursos Cerro Porteño, artillería por aire, por tierra, por agua, iba a ser difícil. Y apareció Aquino con algo que ya va a ser muy bien, dejar al lateral izquierdo solito para el centro cómodo. Sin marca Coyote le dio una comba muy buena al centro. Cerca del punto del penal, cabeceó el Pumpito, pelota de sobrepique, y ahí sí, acrobacia total para Moreno Martins, que eligió muy bien. Si buscaba con la cabeza no llegaba, por eso busca con el pie derecho, espalma esa pelota que se mete, en forma alta, hacia el postre derecho, de Ojeda que no puede hacer nada, y a festejarlo como se...